No, 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 no Hace tanto tiempo que he querido decirte esto que me queja pero no tenía el valor suficiente Espero que esta canción hable por mi Escucha Te soy honesto a mi sentimiento me callo Lo dejo claro, sigo guardándome todo Busco la forma de luchar con tu pasado O el tiempo ya encontró entre sus notas el modo Consulto diario si es correcto lo que hago Pero mi almohada solo se queda en silencio Como Gianluca haré mi historia entre tus dedos O acabaré viéndote junto a otro de blanco Tú eres fiel a tu corazón y mientras tanto Yo soy infiel en el pensamiento a quien amo Sigo sintiéndome culpable mientras hablo Porque ni yo consigo escapar del pasado Soportaré tanto dolor o mejor dicho Soportarás tanto dolor que te has causado Queriendo tapar el sol con un dedo cuando Ambos sabemos que por el amor pecamos ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportarás tanto dolor? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportaré tanto dolor? Que yo muero por tenerte Y tú mueres por él Tú lloras por él Yo lloro por ti ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportarás tanto dolor? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportaré tanto dolor? ¿Cuánto tiempo tendré que esperar pa' tenerte? Tomarte entre mis brazos y entregarte todo ¿Cuándo dirá el destino que ya es suficiente? Que lo tuyo y lo mío es estar conectados Y aunque yo quiero a la mujer que a mí me quiere Diferente todo esto porque mis acciones quieren Esa historia de amor que entre ella y yo sucede Pero que por mis inestables emociones se muere Voy persiguiéndote al tiempo que te deseo Esperando que tus besos se fusionen con los míos Y solucionar lo que anteriormente nos hizo Decirnos un adiós que no fue nada placentero Conseguiré reunir el valor necesario O por indeciso aún voy a seguir llorando Aún espero que llegue la luz de un milagro Pero el milagro no llega y la luz aún sigue esperando ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportarás tanto dolor? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportaré tanto dolor? Que yo muero por tenerte Y tú mueres por él Tú lloras por él Yo lloro por ti ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportarás tanto dolor? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo, dime Soportaré tanto dolor? Dolor Sean todos bienvenidos El que suele llamar de soldado de Dios Soy yo, y yo soy La fe Dios, amor, felicidad y paz Esta vez con Taler El 2019 IFE Music Estudios